El plan era perfecto Mi ansiedad no para de crecer Se ha roto la baraja El secretario general Los accionistas y la aristocracia feudal Quemaron todas las páginas Música Ahora miras atrás Pensando en volver No queda mucho tiempo No queda mucho tiempo Antisocial Distinto a los demás Extraño e inadaptado La democracia en un papel El mundo grita y lo pinta bien Y estamos dando el máximo Alguienándote En el bienestar Tenemos mucho Mucho de que hablar No queda mucho tiempo 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 Gracias.